¡Ups! O sea, toqué para grabar y... Y hola, 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 bienvenido. Pues ya me entendieron, por el F8... ...hace que... ...que salgan las opciones de mierda. Debería cambiar la tecla, pero... ...creo que ni se puede. No importa, vamos a jugar. Estoy siguiendo jugando desde la última edición. Mierda, no vi. Ok. Pe, 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 pe... ...música de Sonic. Opa. ¿Dónde? Bien. Acá cómo era, ya ni me acuerdo las cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Sí, estoy hablando después de la política! ¡Vamos, eso es todo! Como empezamos. Acá hay un secreto, ¿no? Me parece que sí. Y es bastante obvio el secreto. Ahí está. Mierda. Oh, 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 oh. Sí. Así. Perfecto. Podés tocar el secreto feo, Chown, bien, gracias. Ah, no, 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 no. ¡No! 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 ¡Puta trampa de los cojones! Eh! ¡No! ¡No olvidé! Uh, Uh, Uh! ¿Qué pasó? ¡No! ...Mierda. ¿Quién es el mapa? Se publica que había una trampa... Pensé que, en la puta, me cagaron. Ah, ya, 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 a ver... Spawn... Spawn... Uuuh, mierda... Casi me muero ¡Uy mierda! Toqué todo para el culo No puedo ir, ¿no? Sí Ahí van a vivir el ir No tengo ganas de poner F8 para el ítem Bueno, sí lo pongo Ahí estamos Autofire, ¿no? Sí Por lo menos no voy a tener que taladrar como menso Uy, el mouse Puta mierda Ah, re caliente Pero boludo Creo que salto y me como la espina Tengo que saltar bajito Hop, hop Y me como la misma mierda Vamos Vamos No seas gordete Más bajito, please Ah, mierda Ok Ahora sí ¡Oso! Diagonales, feos Esto estaba nerfeado Antes estaba normal el SGPK Acá había una mierda No me acuerdo qué Pero algo pasaba Si, por lo menos no Ah, bien Uy Este salto es difícil Sop Sop Photaton Um Al violó la trampa Si, había una trampa Algo me dice que vaya por abajo joder, no voy a hacerle caso a tu sed, esperabito. Quería hacer jam cancel y no me salió. Supongo que es para la line. Oh mierda. Bien, pensé que me iba a costar milenios. El salto de tres espinas. Otra vez. Ay, era muy bueno para hacer, ¿verdad? Ocho por el uso de los primeros de opciones. Es lo que hay que pasar el precio de esa opción. ¿Qué pasa? Esto es muy bueno para hacer que el descrito de la presión de la caja. Estaba de hacerlo con el piaque. Necesito que la gente le den un poco más. Pero alguien más se ve que piensas que no. Eso vale ser que no se vea que el de la caja se termina. O sea, por eso te da la caja de la caja. Es lo que podemos dejar que este escaseco. Oh, el pelotudo. Oh, esto me va a costar, pero ¿por qué no me acuerdo de un carajo? Por el lado fácil. Ah, me quería hacer el capo. Oh, me arruicai. Bueno. Igual era medio obvio. Ay, me rompí la cola, arruicai. Puta. Ah, me volví petons. Vamos, nene. El nene está bien. Me pica el lazo. Me pica el lazo. Bueno, ya les estoy y les comento. Total, vamos a estar acá un buen rato. Estoy en platino 1. Casi diamante en el LOL. Ah, te dream. Arre cualquiera. Igual después resetean toda la mierda y me mandan a bronce, pero bueno. Te bajan seguro. No, no. Al fin. Esto es timing. No lo sé, pero es timing. Tengo ganas como de tirarme. Solo debo... Mierda. Debo hacer algo, pero no sé qué. Capaz que paso. Ojo. Pasa, lo tendría que practicar. Ah, casi. Me parece que mejor no. Vamos a hacerlo a lo Gordon Freeman. Ah, no, 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 no sé. Vamos, tranqui. Esteban, que hay que sacar a time. Mierda. Con chele vale. Arre. Con chele vale. Y me la como igual, boludo. O sea. Mamertópolis. No me la esperé. Me cago, me cago. Estuvo bien, estuvo bien. Vamos, nene, vamos. Tú puedes. No me la esperas. No me la esperas. No me la esperas. No me la esperas. Tengo ganas. ¡Opa! ¡Upa! ¡Ah! ¡El salto! Otra vez sin salto. Pero esto es timing, nene. Pero si saltas doble, si no, no hay timing. ¡Uff! ¡Mierda! No me acuerdo nada ya. ¡Uff! ¡Uff! ¡Om! 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 ¡Qué pete horrible! ¡Om! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Uff! Me sentía muy Miguelon ahí. Bueno, diagonal. ¡Uff! ¡Qué jete! Eso no era tan fácil. ¡Ehhh! Oh, vamos rápido, a ver. Oh, ¿qué homo carajo es esto? ¡Uff! 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 ¡Muy bien! ¡Uff! ¡Uff! ¿Por qué me fui directo hacia la espina? Dios, que salto como si tuviera un palo en el culo. No recuerdo bien, pero creo que el segundo boss era difícil. ¡Ay! ¡Ay! A confiar en el pling. ¡Pling! ¡Perfecto! No, que no haya otro. ¿Había otro? No. Acá hace save. ¡El timing desh! ¡No sé nada! Esto es difícil... ¡Mierda! Lo pasé de una. ¡Hostia, jefe! Pero si no tenés autofire es imposible. ¡Como mierdera! ¡No! ¡Oh, cagué! ¡No! ¡Para y fluca! Ahora quedó. ¡Vamos! ¡No! 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 Tiene mucha vida, boludo Ah, Solgrin Ahora que recuerdo, mucha vida Solgrin sacó Otro juego Wings of B, versión full Por Steam ¡Ay, me olvidé! ¡Upi! Esperen, me tengo que concentrar Bueno, igual no tengo 10 dólares, así que no lo voy a comprar ¡Me lo pepó! ¿Y ahora? ¡Marisa de la concha! Esto lo nerfearon, ¿verdad? La última fase era una mierda No sé si era esta Pero empezaron a tirar tiros para todos lados Tenías que esquivar con Hardouken Eso no estaba, hijo de puta ¿Qué necesidad de poner eso? Ah, bueno, sacó el Wings of B Los jefes están re zarpados Zarpado, embugueado el juego No sé si eso ¿Y no ha sabido...? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me toca alejar porque venía la otra mierda también. ¡Esa mierda! La esquive de objetazo. Bien. Si te hago suerte la paso de una, pero mucha suerte. Me parece que no le estoy pegando así. No puedo ver la vida. Mierda, ¿no? Si, te estaba pegando. ¡Uhh, pelotudo! Vamos, nene, vamos. Tu podes, Sol Grunch. ¡Ay, mierda! Vamos a ir a la chica y nos da un gran progreso. Es un gran progreso. ¡Que me estás detenido! ¡Suscríbete! Me cago en la conche. ¿Dónde pasé, boludo? Hay que terminar con esto rápido. No, pero viene la mierda cagada y listrosa. Tenía miedo de que me salga por el piso. Eso es un poco de suerte que hay que tener, porque no me podía alejar. O si. Ahora me fijo. Dios, qué por... Dale, ya lo podría haber pasado. Pobrón Gamoana. Vamos, loco, vamos. Esto es malo para mi salud. Esto es malo. Vamos, Miguel. Vamos, pues chas, estamos en un nuevo laguero. Vamos, todos podemosol. Vamos, vamos. Vamos ahí. Vamos, vamos. No me había tocado nada de eso Eso pasa cuando recortás mal el jefe Que tiene un cuadrado alrededor de... Todo malo, todo malo A ver Mucha vida El primero lo taladrabas tres veces y ya se moría, boludo ¡Opa! Debería de spausear, pero me aparecen las opciones Me estoy olvidando de algunas cosas Oh, casi me muero A ver A ver ¡Oh, Dios! Va, a ver... Me alejo... Bien... ¡Uy, la bala de mierda! ¡Pero...! ¡Qué forro! Así le bajo vida bien. A tratar de esquivar... ¡Qué poronga! ¡Concha tu madre! ¡Dios, boludo! Algo mal hay con el hitbox de las balas azules. A ver si la tengo más clara ahora. No olvides... ¡Oh! ¡Miguelón! No hay esperanza... Hmm... Esa me paso al lado de la oreja. esto es peligroso acá creo que la primera vez que jugué esto lo pasé de una es un poquito de suerte esa es la mierda me mata siempre la misma porque pienso que puedo pasar por el medio pero son muy gordas las balas están mal recortadas que costaba cortar bien las balas me hace una hora no, diez minutos no sé pero me da bronca ya casi lo paso solo todo no confiar en los espacios porque te caga en la vida a ver a ver a ver a ver Pega, dale, forro. Hombre, si al aroma del culo y más allá. Y no le pude pegar. Ah, bien. Vamos, ahora sí. Golfo, hijo de puta. Confío más en las blancas. La verdad, me molesta más por ustedes que por mí. Que tienen que aguantar verme jugar. Este jefe de mierda. Vamos, vamos. Vamos. ¡No! ... Dale, Miguel. Buah. No hay nada más que no se vea. No hay nada más que no hay nada más que esté en lugar de ir a la venta. Es el rey del baño. ¡Suscríbete! ¡Ceieie, hombre! ¡Qué forro, boludo! Ya nos tendrá que haber pasado, bivol. Por eso dio los jefes, ya tendré que haber pasado, no, tengo que jugar una hora y media. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Te juro que no sé dónde ponerme acá, porque... Tengo que ver bien. Puta, que tiparibo. Concha tu madre. Estoy como 15 o 20 minutos al pedo, bolio. Sigo jugando, un videito más. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Comenten, comenten. Pongan me gusta. O el secuestrador nos saca el próximo video. Ahora cualquiera. Ok, gente. Miren que estoy haciendo el esfuerzo para que me guste por los jefes. Te juro que los odio los jefes. Los stages están bien, pero los jefes los odio. Oh, y el que viene. Lo veremos en la próxima edición. They wanna be the club club the mage. A ver. Nos vemos. Adios. ella. La ley. Gracias por ver el video.